Hay por lo menos tres cuadras de fila entre organizaciones sociales, entre sindicatos y entre partidos políticos que han venido entonces a llevar a cabo esta marcha de las antorchas. Esta convocatoria que salió prácticamente de un día para el otro, me animo a decir, ha juntado más de 2.000 compañeros de organizaciones sociales, de sindicatos, de sectores políticos en contra de estos ajustes que se están dando como tarifazos o como aumento de tarifa en el sector de transporte, en fin, todo lo que es quitar derecho a los trabajadores. Hay que decirle, basta al discurso mentiroso que nos quieren colocar de que nos tenemos que olvidar del 2018. El 2019 como viene, viene y va a ser peor que el de 2018. Y hay que tener presente el 2018 para que no nos sigan arrancando derechos que por constitución nos corresponden.